Hola mis queridas amiguitas y amigos, aquí me tienen compartiéndoles este video. En esta ocasión les voy a compartir un remedio que mi hermana, la que ustedes conocen, esta hermanita se está haciendo famosa porque ella es la que está en el video donde les enseño a preparar el shampoo que oscurece las canas. Si no lo ha visto, entre a mi canal para que aprenda a preparar ese shampoo que está ayudando a mi hermana a mirar su pelo en vez de que le crezca blanco, ahora le está creciendo oscuro, así es de que es algo que sí funciona. Ahí les dejé los links de donde pueden comprar las hierbas también, ok. Así es de que en este video voy a compartir con ustedes un remedio que mi hermana ha estado utilizando, se ha estado haciendo por un tiempo debido a que tiene hongos en las uñas y este es un remedio que el mismo doctor le recomendó, no es una pastilla, son remedios naturales que usted misma tiene en casita. Así es de que ella nos va a decir cómo es, qué es lo que está haciendo y cómo se toma este remedio y qué es lo que está haciendo y para que vea cómo a ella se le está curando el hongo de sus uñas. Así es de que aquí les presento a mi hermanita. ¿Te estás haciendo tu tratamiento? Sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. A ver, quiero que les digas aquí, qué es lo que tú has hecho para acabar con ese hongo en tus uñas. Bueno, primeramente, echarle a la comida un dientito de ajo bien picadito cuando va a comer, un dientito. Un diente de ajo crudo. Crudo, ahí en tu plato de comida, se lo echa uno y se lo come. En cada comida, en cada plato de comida comes un diente de ajo. Sí, uno diario cada que comes. Cada vez que comes. Sí, pero nomás una vez a la vez. Una vez al día. Al día. Ok. Y entonces yo fui al doctor porque a mí me dolía la uña. Ajá. Porque me ponía pomada. Te ponías pomada. Y no me pusiera pomada. Que pusiera el ajo calientita en cuanto lo ocupaba y echara sal. Ok. La sal tiene que deshacerse abajo. Ok. Aparte del ajo, ella mete sus pies en agua tibia, calientita, lo más caliente que la aguante y le mezcla como un cuarto de taza, ¿verdad? De sal. Un cuarto de taza de sal. Se le echa uno aquí y mire, mire, veo mis uñas. Oh, mira, qué bien. Ya se te están, ya se te están curando tus uñas, mi hermanita. Mire qué bonita se le miran. Así es de que este es un remedio buenísimo. ¿Y cuántas veces te lo haces? Bueno, como unas dos veces por semana la sal. Pero el ajo en cada, bueno, en una comida al día también. ¿Y cuánto tiempo tienes haciendo eso? Bueno, pues ya tengo como yo creo que unos dos meses. Como dos meses. Y en dos meses ha mirado ella los resultados de comer ajo crudo en las comidas y de meter sus pies en agua tibia con sal. Y puede ver que ya prácticamente, hermanita, ya tú, ese hongo ya se está yendo. Solamente en este dedo lo tengo, no en todos. Oh, nomás en uno, pero se te está yendo. Entonces, los hongos, mis amiguitas, se pueden combatir. Primeramente, acuérdese, no coma mucha azúcar, porque también el hongo es causado debido al hongo cándida, los hongos de las uñas. Entonces, también mi hermanita tiene una buena forma de alimentarse. No come mucha azúcar, trata de no comer mucha tortilla ni mucho pan. Entonces, todo eso le ha ayudado y este remedio, acuérdese, mis amiguitas, el ajo es un antibiótico maravilloso. Yo acostumbre a comer ajos así como usted los pueda, como usted se los quiera comer. Puede picarlos así en la comida como lo hace mi hermana y eso le va a ayudar. Y también meter sus pies en agua de sal es maravilloso. El agua de sal, mis amiguitas, eso sana, sana las heridas. Es una maravilla la sal. Así es de que en este caso a mi hermana le ha ayudado para combatir los hongos, mi hermanita. Qué bueno, te felicito, mi hermana. Gracias, mi hermana. Así es de que gracias por haberme ayudado a hacer este video para que vean, mis amiguitas, que en verdad los remedios naturales sí funcionan y sobre todo, pues que te vean también. Si quieren verla en el video donde les enseño a preparar el shampoo para las canas que le está oscureciendo su pelo, también ahí la pueden conocer más ya con su pelo suelto. Ok, mis amiguitas, bueno, muchísimas gracias por mirar mis videos. Si les gustan, no se les olvide suscribirse a mi canal, darles like y compartirlo con sus amigos, porque yo seguiré compartiéndoles videos donde les hablaré de diferentes temas. Recuerden lo que les digo, nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Hasta el próximo video.